Gerencia para todos con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su amplia red de radio y televisión, aquí en la poderosa señal internacional de TNORadio.com Gracias por seguirnos en Instagram, Twitter y YouTube a través de nuestro usuario arroba Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones y seguir nuestras publicaciones de acción Gerencia Empresarial y Gerencia para Todos que también está en la web y en todas las salas de espera. El equipo de Gerencia para Todos, su unidad de investigación AXN Think Tank, su productor general Alejandro Nieves, su conductor televisivo y radial Rafael Nieves y nuestra televidencia, tenemos la misión de que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Yo soy Fabiola Centenos y hoy en nuestra sección Conexión Global estaremos hablando sobre la Carta Democrática. Así es, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan mundialmente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a hacer una conexión remota con la doctora Milagros Betancourt. Ella es diplomática, una dilatada experiencia en la Cancillería venezolana y vamos a comentar el estatus actual de las acciones que se están ejecutando en este momento en la OEA. Adelante, doctora Betancourt, bienvenida a Gerencia para Todos. Buenas tardes, Rafael. Gracias por tu invitación. Mira, bueno, como sabemos ya, el secretario general Almagros invocó la Carta Democrática haciendo uso de lo que establece el artículo 20 de las facultades que él tiene y elaboró un informe para presentar a consideración de los estados miembros en el Consejo Permanente de la Organización. Sin embargo, pidió la convocatoria una reunión entre el 10 y el 20 de junio. Sin embargo, por iniciativa de Argentina, de México, de Chile y creo que Estados Unidos también, se convocó a una reunión esta mañana que comenzó a las 10 de la mañana en el Consejo Permanente y se suspendió por unos momentos con la idea de presentar un proyecto de declaración sobre la situación en Venezuela. Esa reunión está en desarrollo en este momento. Hay una propuesta del gobierno argentino que lo acompaña México, Perú, Estados Unidos y algunos otros. Hay una propuesta que ha hecho Venezuela y una declaración en términos diferentes. Doctora Betancourt, vamos a detenernos en este momento, en ese punto. ¿En qué consiste la propuesta que está presentando el embajador argentino? Bueno, es una propuesta fundamentalmente de buscar una salida negociada entre los venezolanos, promoviendo el diálogo y que se respeten las instituciones democráticas en Venezuela y los mecanismos constitucionales. Perdón, entonces eso significa que no se aplicaría la Carta Democrática, si esa propuesta prospera. Bueno, quedaría en suspenso. Pero es que la Carta Democrática no se puede aplicar porque es que por ahora el Secretario General lo que ha hecho es invocar las facultades que él tiene en la Carta Democrática para llamar la atención de los Estados miembros sobre la situación en Venezuela y que consideren el informe que él hizo. En esta reunión eso ha quedado un poco al lado, lo cual no significa que no vaya a haber otra reunión para considerar el informe. Esto es una declaración de corte político precisamente en la búsqueda de, bueno, de una vía alternativa para que encuentren las partes en conflicto. Lo entiendo así exactamente, o sea, el embajador argentino está proponiendo algo diferente a lo que originalmente inició el doctor Almagro. Yo diría que más que diferente, alternativo. Ok. Porque realmente las propuestas están en el informe del Secretario General, algunas están recogidas en la propuesta argentina, que es el respeto a la institucionalidad democrática, la búsqueda de una salida también democrática, la consulta al pueblo. De alguna manera están reflejadas ahí. Más bien es una alternativa explorando la posibilidad de que eso se logre. En caso de que no se lograra, pues bueno, se volvería al canal de lo propuesto por el Secretario General. Exacto. Ahora, podemos interpretar esto, lo que sí está claro, y quiero que usted por favor nos ayude a entender la situación, pero lo que sí está claro y en lo que todos los que están reunidos hoy allá en la OEA es sobre lo que sí está, es unánime, es la situación crítica de Venezuela. Doctora Betancourt, ¿me escucha? Vamos un momento a una pausa, vamos a una pausa y ya regresamos con la doctora Milagros Betancourt, diplomática, para conversar sobre el tema de la reunión de la OEA que está ocurriendo en este momento relativa a la aplicación o no de la carta o la aplicación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Ya regresamos.